¡Hola gente de la Molonga! Próximamente ¡Vamos al mix! ¡Eso es todo! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Para todo ayer! ¡Ahí está para la venda! ¡Hay muchos esposos! ¡Eso! ¡Y nos vamos para Molonga! ¡No hay! ¿Con qué? ¡Con los bravos! ¡No sabes, Robert! ¡Y no también te escondes, Robert! ¡Y hoy nos vemos en Cintalapa! ¡Cierto de mayo! ¡Y para los bravos del reino no van a hacerlos! ¡Claro que sí, venga! ¡Claro que sí, venga! ¡Claro que sí, venga! ¡Eso es el micro, y nosotros somos... ¡Los vela! ¡Los vela, eh! ¡Los vela, eh! ¡Eso es que vienecado! ¡Eso es el micro, y nosotros es el micro! ¡No hay! ¡Los vela! Vámonos ahí estamos ¿Eso es para quién? Ahí estoy Vámonos ahí Ahí los dos Ahí estuvo compadre Y es el saludito para el Scooby Yo te saludo Scooby Dios es el ritmo y saludos para el compadre y los ojos alternan rayemos bajo los ojos con los piratas y todo amante para los piratas un saludo para el federico ¡Báil de los compadres! y todo un saludo para el federico ¡Gosa los pichos! y eso es todo la gente justa del violín ¡Suéltame con minuto! la madre es roca ¡Suéltame con minuto! ¡Lle compadre! 7 de mayo ¡Ay, llamo papá! ¿Y los brabos del ritmo? ¡L pilotos del tráfico! ay 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 la verdad me llego, compadre ay 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 y ay ay in Ya está para mi amigo El Michi Gózalo, gózalo, gózalo